Jave Safe y su primo Zaheer intentan tomar el autobús que podría salvarlos. Ambos afganos solo quieren salir de aquí, de estos almacenes en ruinas detrás de la estación de tren de Belgrado. En los últimos meses, este lugar de la capital Serbia se ha convertido en un campamento ilegal. Ahora el gobierno quiere llevar a los niños y a algunos enfermos a un centro de acogida estatal. Algunos pueden ir, pero dicen que ya todo está lleno. Ese es el problema. Ambos han estado durmiendo en este aparcamiento junto a la estación más de tres meses, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Enfrente, nuevos y lujosos edificios en construcción. Junto a ellos, los refugiados de Afganistán y Pakistán queman viejas traviesas de tren para calentarse, respirando vapores tóxicos. Mientras, esperan que los traficantes de personas les informen de alguna rendija por la que colarse en la Unión Europea a través de las fronteras de Hungría y Croacia. Pero las fronteras están cerradas. Algunas familias pagaron 5.000 euros para que sus hijos pudieran llegar a Europa Occidental. Ahora están varados en estos viejos almacenes. Serbia es un callejón sin salida. Solo les queda la esperanza de poder continuar su viaje de algún modo. Pero Sager y Jave están desesperados, hartos del campamento ilegal. Es mejor estar uno o dos meses en un campamento oficial. Comer en condiciones es mucho mejor. Todos los días sufro dolores. En mi brazo izquierdo tengo piezas de metal de una operación que me hicieron. Necesito un médico. Según cuenta Jave, los talibanes lo secuestraron y casi lo matan. Tenía el brazo roto y se lo arreglaron provisionalmente con alambres. Desde hace meses sueña con recibir atención médica en Alemania. Por todas partes hay traficantes, nos dicen. Enfrente se encuentra el parque Lukechelovic. En el puesto de Chebapchi, los tradicionales rollitos de carne picada, los refugiados que pueden costeárselo compran algo de comer. Alrededor muchos están pendientes de sus celulares. Él sabe la razón. Gordon Paunovic coordina la Organización de Ayuda Humanitaria Infopark, ubicada en el mismo parque. Atiende a muchos migrantes varados en Serbia. Paunovic conoce bien las redes ilegales que operan en esta plaza. Este parque se ha convertido en el punto más importante del tráfico de personas en Serbia. Desde hace año y medio, el lugar ha dado en llamarse Parque de los Afganos. Enfrente paran trenes y autobuses. Todos los recién llegados acuden aquí directamente. Algunos buscan un nuevo traficante de personas. A otros, su contacto en Sofía, en Bulgaria o en Turquía o donde sea, les dijo. Vayan al Parque de los Afganos, junto al puesto de comida y siempre un par de tipos que se ocuparán de que puedan continuar el viaje. Todo esto con el consentimiento de las autoridades serbias, que quieren que los migrantes sigan su camino cuanto antes. El gobierno lo niega. Nuestro Ministerio del Interior lucha con éxito contra los traficantes. Si mira las estadísticas oficiales, verá que muchos de ellos han sido detenidos y procesados. Este es un problema al que se enfrentan todos los países de la ruta de los Balcanes. Pero Serbia está desbordada desde que se cerraron las fronteras de la Unión Europea. ¿De dónde son ustedes? ¿Vienen de la frontera? ¿Qué camino tomaron? ¿Por Croacia? Ah, Hungría. ¿Y cómo está la situación? En la frontera es muy duro. No podemos ir. La policía nos golpea. Tienen perros. Así, el precio de los traficantes ilegales alcanza cifras astronómicas para el último tramo hacia Europa Occidental. ¿Cuánto cuesta llegar a Hungría o Croacia? A Hungría y después a Austria, 2.000 euros. De nuevo tienen que gastar miles de euros, sin saber si podrán pasar. El lesionado Jave y su primo Zaheer ya no pueden pagar esa suma. Jave espera encontrar un camino legal. Que Europa reconozca que en Afganistán están perseguidos por los talibanes. Yo pido poder llegar a Alemania de una forma legal lo antes posible. En mi situación no puedo seguir las rutas ilegales. Los que están sanos pueden intentar pasar la frontera a pesar de la policía. Para mí con el brazo herido es imposible. Pero ahora Serbia se convirtió en un callejón sin salida para todos tengan o no derecho al asilo.